Torneo Internacional de Ajedrez en la ciudad de Formosa. Tenemos palabras de la señora directora de la IPEN 324, José Manuel Estrada, la señora Liliana Estupa y del alumno Lautaro Riva. Vemos lo que nos dicen. Buenas tardes a toda la audiencia del TCR. Acá estoy acompañada por el alumno Lautaro Riva, que es uno de los participantes de una jornada a la cual va a participar nuestra institución, el IPEN 324 de Sintra y el IPEN 324 de la localidad de Chilibroste en la ciudad de Formosa la próxima semana. Los alumnos que participarán del IPEN 324 en este torneo internacional de ajedrez son quien me acompaña, Lautaro Riva, Santiago Guidi y Ariel Carnero de la localidad de Sintra. Bueno, les voy a dejar con Lautaro que les va a contar a dónde va a ir y qué es lo que va a realizar. Sí, como comentaba la señora directora, vamos a ir a la ciudad de Formosa los días jueves y viernes de la semana que viene a representar a la IPEN 324 en un torneo internacional de ajedrez. Estaremos comentándote, Mario, cuáles son los resultados de este evento y por lo pronto desearle muchísima suerte a estos alumnos que van a participar de esto tan importante. No quiero dejar de mencionar que de la localidad de Chilibroste también van a participar tres alumnos que próximamente estaremos dando los nombres porque esto ha sido algo muy reciente, lo comunicaron en el día de ayer y hoy estamos con la organización de todo este viaje que, como todos saben, viajar a la ciudad de Formosa no es pequeña cosa porque, bueno, lleva implícito una serie de requisitos y de papelería que no es fácil conseguir. Así que, bueno, estamos en todos estos preparativos para que nuestros alumnos puedan participar de este importante torneo. ¡Muchas gracias!